José, se abre la temporada de Polo en Santa Fe, contame el torneo. Bueno, es el primer torneo de la temporada, el torneo Apertura. Hay seis equipos de entre seis y doce goles de Handicap. Y bueno, es una muy buena oportunidad, las canchas están espectaculares después del verano, hay muchas ganas, estamos estrenando también comisión directiva nueva, así que hay muchas expectativas en el club por todo lo que se viene. Y un calendario que sigue con la Néstor López, así que promete mucho, ¿no es cierto? El club venía muy bien, pero como toda nueva comisión, siempre se ponen algunas metas, como justamente convocar más gente, darle un poco más de vida al club. Hay unas instalaciones espectaculares acá que, por diferentes motivos, por ahí estaban un poquito ocultas, tal vez por la ubicación que tiene el club, que queda medio en las afueras de Santa Fe. Y hoy, gracias a la circunvalación nueva que se va a abrir pronto, yo creo que ahí es donde estamos apotando, ¿no es cierto? Afortunadamente, con el correr de los años, se ha producido un gran desarrollo de la actividad polística de Santa Fe, hoy el club hípico general Belgrano es el club con más jugadores de la provincia. Y lógicamente, esto establece una fuerte demanda de mejora, primero de las canchas, que esto se ha logrado con el trabajo de los últimos años, en los últimos años, particularmente el asesoramiento de los ingenieros que han permitido tener canchas hoy muy buenas. Y estamos tratando de hacer más canchas, y además organizar el club de una manera casi diría yo un poco más profesional que antes, porque hoy ya no hay margen con la cantidad de jugadores que hay para improvisar. Y bueno, en esto estamos empeñados todos, hay un gran trabajo de la subcomisión de polo que preside José Mayoraz, que permite que hoy prácticamente se esté jugando al polo todos los días, y que nos permita empezar estos torneos, hoy estamos con el torneo de apertura de la temporada, a esto le va a seguir el mes que viene la Copa Néstor López, y bueno, sucesivos torneos, hasta culminar allá fin de año con el torneo que hacemos todos los años en homenaje a Juan Queturraspe.